¡Ey! Todos atentos señores, hoy voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre creyente, alegresente, desgoso y despido Con las damas, caballero, ánimo sincero, pueden los mejores Y entre las entras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera Ere ahí el sirenio, y padre de muchos, rompe la frontera Y un día lo dijo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de risa Regreció su sombrero y la chulaco queda con él sin deslizar Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, besando ferida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, camino barrera El gobierno estaba, y se acercó, camino barrera Y se acercó por la espalda, y contra el bandido vacío Y se acercó por la espalda, y contra el bandido vacío Y se acercó por la espalda, no coming eso Tu mujer se acercó, comenta 나�era, cuando cervila Y se acercó, tramita la imagen de la pared, woge los glydias, ret